Somos el grupo SurFace, somos guajainos, representamos al centro de Perú y a través del estado de Lima. Bueno, el proyecto se llama Taxi Pérez, ¿no? ¿Pasamos? Normalmente, como ya todos saben, hay mucho peligro en Lima, y hay los 210.000 taxistas informales, 521.000 taxistas informales. Entonces, todos tenemos esa data, todos tenemos que trabajar con esa data fría, como lo escuché en la profesión anterior, pasamos. Tenemos la data de vehículos, la de sanciones y, bueno, las facilidades de escolar, pasamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Identificar la data disponible, la autodidata que tenemos aquí en Lima. Luego, seleccionamos los datos que nos son de nuestro interés. Bueno, lanzamos una metodología Iconic, I.I., Análisis, I.I., ¿no? Bueno, distribuimos nuestros equipos, tanto en Lima y con Cayo, creamos los wireframes, los demos en mobile y web, monitoreamos avances, pruebas, corrupción y, bueno, hace unas horas un programa, ¿no? Pasamos. En el proceso creativo, como ustedes han visto, nosotros hemos manobrado todas las paredes, la escuela app que va abajo, ¿no? Tenemos los wireframes, también los wireframes, las impresiones de los constructivos de todos los dispositivos móviles, ¿sí? Eh, ¿cómo lo hicimos? Eh, nosotros creemos en todos los frameworks a nivel mundial, pero más creemos en nosotros y que creemos que somos capaces de hacer frameworks tan poderosos como otros lo hacen en otros países. Entonces, nosotros creemos un X-Wave, que le llamamos LinkedIn, para un framework, por estar app, ¿no? No tiene más que nada para crear estar app en chancronía mobile web, de forma rápida, ¿no? Para poder hacer cualquier extract que se me ocurra. En este caso, hemos usado carros, eh, bueno, pasamos. Hemos usado un grupo en la web. Bueno, como ustedes saben, hoy en día, eh, hay iPhone, hay Android, hay iPod, ¿no? Y, bueno, la idea no es que son unos gadgets bonitos, sino hay que darles utilidad, hay que darles servicio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es usar, eh, los datos del municipio de Lima. Eh, hemos generado una base de datos de nuestra solución, donde hemos empezado a migrar, ¿no? Eh, bajo DTS, en WinSQL. Eh, lo que hemos hecho es colgar un web, el Drupal. Y acá hemos usado los smartphones, ¿no? Con Android y iPhone, que está corriendo acá la plataforma X-Wave. Lo que estamos más que nada proponiendo es mediante una placa, o QR Code, lectura de código QR Code, o, eh, eh, OCR, ¿no? Escaneo, lectura SR, capturo la placa, y envío a mi servidor web, a mis datos, y trayecto a la data, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Eh, también, hasta el futuro va a ser con, yo, digamos, rojos, ¿no? A los últimos celulares, que finalmente ya están saliendo en vigencia, a los celulares normales, este mes. Bueno, eh, ¿cómo pasamos? Bueno, el procedimiento está, eh, cerrado, el flash, eh, la calificación, tenemos calificaciones entre bueno, regular, y una vez que yo capturo con el mobile, el taxis al taxi, él me bota entre un bueno, regular o malo, ¿no? De frente, te dice, taxista recomendado, taxista no, no recomendado, taxista bueno, es malazo. Eh, bueno, nosotros no somos un ángel, somos un milagro, porque acá lo que hace es rastrear punto por punto, ¿dónde me estoy yendo, no? No es que es punto final, punto, punto inicio, punto final, sino por todo el camino, me va rastreando un histórico. Eh, puedo atender, eh, los datos del vehículo que me he subido, los datos del taxista, las infracciones, taxicar al servicio, eh, rutas anteriores, a todas las rutas que yo he ido anteriormente, eh, editar notificaciones, enviar a los familiares, ah, no he subido en tal punto, estoy en tal punto, vamos, eh, vuelve, 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 y tenemos del taxista tres infracciones, muy grave 25, eh, grave 3 y leve 2, ¿no? Si no está registrado, le mandamos y le decimos, este taxi, cuidado, está registrado, y lo registramos en el proceso, ¿pasamos? Eh, esto es para finalizar, para hacer el rating, y, bueno, esto es para buscar, ¿pasamos? Lo tenemos, como les decíamos, es Wave, es una plataforma Wave Mobile, a ver, el Firefox, bueno, acá ya tenemos toda la base de datos, estamos buscando, vamos a ver que tanto infracciones está corriendo, que nos apoye la línea, ¿no? Pero vamos a ver los datos, y bueno, vamos a ver los expertos, pero bueno, aquí en Wave va a salir más o menos lo mismo, acá enlace nos va a llamar la página de Facebook y... ahi están, ¿no? Falta Le três, falto grave 2 y falto l ifbe grave 8. ¿No? Eh, creo que acabamos... Bueno eso es todo, muchas gracias, suerte volvemos.